Por si sale el sol, por si va a llover, vístete ligero, tápate bien, que es el clima de hoy, aclimatate. Muy buenos días, gracias por despertar con nosotros en este jueves, ya se acerca el fin de semana y continúa una ligera llovinda en diferentes puntos de la ciudad y así va a continuar para el resto del día, un día nublado, con probabilidad de lluvia todo el día y bueno, pues tómalo en cuenta en sus planes. En la imagen de satélite podemos ver precisamente una zona de inestabilidad con potencial de desarrollo ciclónico en el Golfo de México de hasta un 80%. Esta zona de inestabilidad está interactuando con el frente frío número 5 de la temporada y hay que seguir monitoreando porque se espera que en los próximos días pudiera convertirse a un ciclón y se estaría desplazando hacia la península de la Florida, así que hay que estar al pendiente con este potencial de desarrollo ciclónico. Por otro lado, también tenemos otro canal de baja presión extendido sobre el noroeste. Ambos factores estarán dejando fuertes lluvias, principalmente en el occidente, centro-oriente, sur y sureste del país. Fuertes lluvias para este día y se van a extender para mañana viernes, iniciando nuestro fin de semana. Fuertes chubascos se extienden para el sábado y también para el domingo, aunque para el domingo baja el pronóstico de lluvia, no se descarta, ya que tendremos un domingo muy nublado. Pero hoy el termómetro no subirá más de 18 y 19 grados, así que no salga de casa sin su chamarra porque la va a necesitar. Hoy León 25 grados, Aguascalientes 27 y probabilidad de fuertes lluvias. También en Mérida llegando el termómetro hasta reportar 34 grados. Ya lo sabe, hoy probabilidad de lluvia y se va a extender para todo el fin de semana. Ahora sí es momento de irnos a un tema sumamente importante. Pongan mucha atención. Nos vamos contigo, negrito. ¡Suscríbete al canal!